¿Quieres prevenir las infecciones urinarias? Mi Farma tiene el suplemento que necesitas. Manosar proporciona una protección eficaz natural frente a las infecciones urinarias. Este suplemento interfiere en la adhesión del microorganismo responsable de este tipo de infecciones. Además, está enriquecido con vitaminas y zinc que ayudan a reforzar el sistema inmunitario. Se presenta en stick de granulado oral de liberación controlada. Existe un Manosar Kids específico para niños a partir de 3 años. Encuéntralos en Mi Farma. No te olvides de hacer like y suscribirte a nuestro canal.